¡Aplausos! 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 ¡Tenido beso soy! ¿Por qué no lo tan por el agua? ¿Por qué no pud banyak? ¡Aplausos! ¡Habat还! ¿Por que no fui salviar! ¡Tierna de la ilim truly! ¡Aplausos! ¡Tuber corres! ¡Aplausos! No olvides que no hablo, no le fuiste ni a ver a quién Si somos hermanos, no importa quién No olvides que no hablo, no olvides que no hablo No olvides que no hablo, no olvides que no hablo No olvides que no hablo No olvides que no hablo, no olvides que no hablo No olvides que no hablo, 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 no olvides que no hablo Por la roca y su mujer No olvides que no hay Por la luz y a mí me da bien Si somos hermanos Me importa la piel Tierra de la libertad Tierra de la libertad Por la roca y su mujer No olvides que no hay 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 Muchas gracias, muy amables, de verdad